Bueno, con este rollo, y que a mí el custom siempre me ha tirado, pues me compré otra Honda Shadow 7,5, pero en este caso, una Bober. Bueno, una moto que llamaba la atención allá por donde fueres. Una pasada de moto, o sea, estéticamente era brutal y bueno, la moto seguía siendo lo mismo. Lo único que para pasar la ITV tuve que, que eso sí que se lo hice, la... o sea, yo había comprado la moto Bober, ¿vale? Pero al final acabé poniendo la moto como turística. No turística del todo, pero casi. Porque le puse el guardabarros de serie, que eso también fue para pasar la ITV, porque con el... según yo la compré, esa moto no pasaba ITV ni pasaba nada. Lo que es el guardabarros ancho, lo pinté, le puse dos maletas tipo de estas de munición y bueno, la hostia. Bueno, pues con esa moto, teniendo la Pan European en el garaje, nos fuimos a Polonia. O sea, fuimos a Polonia porque fui con Valentín y con Chester y ellos tenían Custom, la Harley y otra Saddu 7,5. Entonces, yo tenía la Pan y digo, va, ¿para qué voy a ir con la Pan? Para ir aburriéndome por el camino. Pues voy con la... con la Seadu. Y sí, sí, y fuimos hasta Polonia con la Seadu y de puta madre, ¿sabes? O sea, no me dio casi ningún problema. Algún problema eléctrico dio, pero era más bien porque los cables no estaban muy allá. Ah, bueno, con esta también, es verdad, no me acordaba, con esta también fui a Motauros, a Pingüinos. Uno de estos una vez que cayó una nevada de la Virgen, pero nevada, nevada, ¿eh? O sea, nevada de que cerraron el Huerna durante horas. Pues nevada como a lo mejor la que ha caído en Madrid ahora esta temporada, que una cosa desconocida. Bueno, pues lo mismo, pero aquí en Asturias. Y estábamos bloqueados y allá pasamos y súper bien con ella. O sea, súper de puta madre. O sea, con aquella moto la verdad que de puta madre. Vale, la vendí... no sé muy bien por qué la vendí, la verdad. O sea, pues por cambiar, ¿sabes? La tuve, la disfruté y la vendí. La vendí, pues, no sé, supongo que es lo que me costara y tal. No le saqué nada a la moto. Y se la vendí a un chico que la ha tenido hasta hace bien poco, porque la he visto yo que la tenía en venta. A un chico de Vitoria, que ningún problema. Ese ya lo homologó tipo over, la puso guay. Y que yo sepa, no le dio ningún problema. Es más, me lo tiene dicho gente por ahí. Joder, vi tu moto. Me quedé solo con una moto. Digo, ah, ¿para qué quiero dos motos? Me quedé solo con una, pim, pam, pim, pum. Y bueno, ya está ahí bien. ¿Qué pasó? Que yo con la paro europea no estaba encantado. Lo que pasa que dejé de viajar con Carmen. Porque, bueno, mi suegra falleció. Por lo cual ya mi hijo ya no quedaba, bueno, digamos que se tenía que quedar con nosotros cuando viajábamos. Y eso dificultó un poquillo las cosas. Entonces, como no iba a viajar con ella, y realmente la paro europea es una moto para viajar en pareja. Yo para mí es su principal característica. Y es unido a la fiebre esta del trail y demás. Dije yo, bueno, nada, la vendí. La vendí muy barata también, yo creo. Y al final soy un mal vendedor de motos. Porque las vendo baratas, sobre todo cuando quiero cambiar. Y me compré la F800, la BMW F800. Que es la moto con la que el canal este de YouTube empezó un poco a despuntar. Ya lo hacía, ¿eh? Porque con la pan y eso ya empecé yo a grabar viajes. O sea, básicamente yo grababa viajes. Y nada, compré la F800. Una moto en la que, nada, le hice así cuatro rutillas trail. Viajé un poquito por los Alpes. No sé si fui una vez o dos, no recuerdo muy bien. Y le hice también un poquito de trail. Un poquito de trail. Hasta que probé esta que nos ocupa ahora mismo. La Africa Twin. Yo cuando probé la Africa Twin por primera vez, siendo una moto de trail, en cierto modo me recordó a la Pan European que tenía. Tenía la pantalla más alta, buena protección, el sonido, la suavidad. A ver, una moto, hostia, que yo según la vi, a mí me flipó mucho, ¿eh? O sea, en comparación con la F800, que no iba mal, pero la F800 en una moto más tosca, más de otra manera. Y con la Africa Twin, pues entre los pinitos que había hecho con la otra, con la F800 y las movidas que tuve y tal, pues con esta ya me he ido a Marruecos. Bueno, a Marruecos ya había estado con la Pan, ¿eh? Pero bueno, que ya me he ido a Marruecos más veces, me he hecho algo más de trail. Y bueno, pues digamos que lo que es un trail sencillo, sí que ya lo controlo bien con esta moto. Pero no es mi última moto, porque es que al final, cuando compré esta, que fue en mayo del... Creo que del 17, me fui de viaje, viaje de estos de aventura, desde Gambia hasta España, con una Goldwing de 1100. Que es la moto mítica que yo soñaba cuando era pequeño, viendo los viajes de Emilio Escoto, ahí en el motociclismo. Y yo creo que publicaba en la moto también. Bueno, no sé, yo babeaba con aquellas historias. Y según tuve la oportunidad de que Fran Pardo, de Aventura TVV, creo que es de Aventura TVV, este traía una moto, una Goldwing 1100, desde Gambia hasta España, y dije yo, joder, qué lujo, tío, o sea, es que, wow, una pasada. Entonces nada, me embarqué en aquel viaje, así a nivel de aventura, no es que haya sido el más aventurero, pero sí que ha sido un viaje aventurero. No ya solo por el viaje en sí, sino por todas las anécdotas que surgieron en el mismo, pues con los compañeros y demás. O sea, fue un viaje un tanto especial. Entonces, ¿qué pasa? Que desde que traje esa moto, dije yo, joder, me tenía que... La quise comprar, eh, la Gambiana, la Gambiana que le digo yo, yo la quise comprar, y eso que hacía la locura, eh, porque tampoco sabía muy bien ni para matricularla aquí, había que ponerla como histórica probablemente. No llegué a acuerdo con Fran, él pedía probablemente lo que valga la moto, pero bueno, yo siempre a lo mejor quiero comprar las baratas, y no llegamos a ningún acuerdo. Vamos a ir a por la Goldwing 1100, y os cuento las motos que faltan de la lista, que todavía falta alguna que otra. Venga, vamos a montar en la Goldwing 1100, y seguimos. Pues ya estamos aquí. Hemos cambiado de moto para seguir contando historias de abuelo cebolleta. Nada, lo habíamos dejado precisamente en este modelo, que es la Goldwing 1100, eh, la versión ya carenada y demás, bueno, esta ya la conocéis porque acabamos de hacer un viaje con ella por Portugal, y es la última moto que me he comprado. Lo que pasa que antes de ella, eh, me compré alguna que otra. Me compré un Vespino XE, exactamente igual que el que tuve, exactamente igual que el que tuve, con el que también me he hecho alguna que otra historia, porque me hice un vídeo muy simpático, que fue subir al Angliru con él, eh, donde le quemé el embrague, y bueno, la de Dios, y luego me fui con ella, eh, también a pingüinos, a motauros. Fuimos con ella, motauros, fui con Luis, de la... Él iba con una Derby Varian, y yo iba con el Vespino XE. Esa ya me la he comprado para quedármela, ya con la idea de no venderla nunca. Al igual que la Yamaha TZR80, exactamente igual que la que tuve, que con esta he andado algo menos, eh, la verdad es que la tengo ahí en plan reliquia, y he andado poquito, pero bueno, sí que es verdad que me fui con ella a pingüinos también, y también es verdad que tengo que andar un poquillo más con ella. Lo que pasa es que, bueno, pues por el motivo que sea, ruedo poco con ella. Quiero hacerle suspensiones, que yo creo que es el principal fallo que tiene ahora mismo la moto, y bueno, la verdad es que no coincide, pero tengo que rodar más con ella, porque la moto está en uso, ¿sabes? La moto tiene su ITV, tiene su seguro, lo tiene todo, pero, bueno, a mí no me coincide que ruede con ella mucho. Luego también he tenido la historia de que, bueno, pues también, pues para tener contenido del canal, y pues intentar ganar ahí unos eurillos, me compré una Honda CB 2,5, la verdad es que la compré muy barata, a un tío de una autoescuela, y la compré que no le pasaba ni la ITV siquiera. Entonces, bueno, yo me dediqué, la arreglé bien arreglada, le hice... No, no, a ver, ella principalmente no pasaba la ITV porque tenía un problema en la dirección, que nada, simplemente tiene... hay un tornillo de estos estrellados que estaba suelto, sin más, ¿eh? No... pues estaría flojo, pues del uso, del uso de la propia autoescuela, y era lo que tenía. Lo que pasa es que, bueno, aproveché, le hice válvulas, bueno, la verdad que la dejé de puta madre. No me gasté dinero en ella, como dinero, pero ahora sí que me gasté un montón, hasta le hice... tenía roces en el motor, le hice... ¿sabes? le quité todas las rayas que tenía en el motor, bueno, la verdad que la dejé de lujo. Vale, tuve... compré otra moto buscando una Bandit 400, eh... encontré una Bandit 600 roja, preciosa, tío, de faro cuadrado, rara de ver, o sea, no es la habitual Bandit 600, y de un solo propietario, va, cuidada, va, perfecta, tío. O sea, súper guapa, pero es que la tuve muy poco tiempo, porque justo ahí tuvimos un problema laboral en el que nos dejaron de pagar, y bueno, yo a mí cuando me pasan estas cosas, pues... eh... tengo miedo y me quito alguna cosilla, ¿no? Entonces la Bandit me la quité, y prácticamente, o sea, es que no le hice nada, o sea, es que casi ni la disfruté, nada. Eh... debí rodear con ella, qué sé yo, mil kilómetros, y qué va, ni eso, ni eso. Y la verdad es una moto que estaba, bueno, bueno, es que estaba, tío, o sea, llamaba la atención de lo bien que estaba esa moto, es una pena. Es una pena porque, como moto clásica, era un puntazo de moto, andaba muy bien. Mucho mejor que la Bandit 400 que tuve yo, ¿sabes? La Bandit 600 ya era otro rollo. Ya tenía muchos más bajos, y mucha historia. Y bueno, nada, luego buscando... Porque yo, eso, ando buscando las motos que he tenido. Entonces, buscaba una TZR de 80 antes de comprar, la que tengo ahora, y encontré una moto, una TZR 125, carenao bifaro, azulita, que la verdad la habían rescatado de una muerte segura, un amiguete que tengo en Gijón, y bueno, se la compré. Y bueno, la compré y luego la vendí. O sea, la compré y la vendí. Tampoco le hice nada especial porque la moto estaba bien. Esa moto tiene una válvula de escape, funcionaba bien. Y bueno, de aquellas 125 de los tiempos, la TZR probablemente era la peor, ¿sabes? La que menos potencia tenía y tal. Pero bueno, que aún así, ya andaba, ¿eh? La 125, una 125 de los tiempos, anda bien, anda bien, sí señor. Y luego se la vendí, que es la única vez que he hecho cambio, y la verdad me salió bien. La cambié por una Vespa 200, también, una puta Vespa. Estaba impecable aquella Vespa, ¿eh? Era una pasada. Me he arrepentido de venderla también. Bueno, es que al final me arrepiento de venderlas todas. Porque, o sea, tenía un crema Citroën, estaba restaurada. Era un lujo de moto. O sea, ahí la verdad, que mi TZR valía dinero porque una TZR 125 vale pasta. Pero yo creo que estaba peor que la Vespa. La Vespa estaba, tío, impresionante. O sea, una pasada. Muy, muy bien estaba aquella Vespa. Y no, la usé, le pasé la ITV. Es verdad, no tenía ITV porque no le iban unos intermitentes o no sé qué movidas. Bueno, total, se lo hice. Que eso nada, eso simplemente es que la masa va con el chasis. Entonces cuando la pintas, tienes que, donde están los contactos, tiene que no haber pintura. Porque si hay pintura, pues aísla y entonces no hace contacto y no funcionan los intermitentes. Nada, le pasé la ITV a la primera. Y luego la puse en venta y la vendí. Y yo creo que la vendí barata también. Porque es que estaba muy, muy bien. Se la llevó un chico de Gijón que pienso que esté encantado con ella. Porque es que iba fina, pero fina filipina. También tuve otra Vespa porque como las Vespas molan. Yo, Vespa es una cosa que siempre busco, ¿sabes? Digo, va, una Vespa. Y yo una Vespa bastante bien de precio a un conocido, a Miguel, que, bueno, del trabajo y tal. Y la verdad es que me la dejó barata y se la compré. Esta estaba un poco peor y al final la fui haciendo poco a poco, sobre todo de motor. Que, a ver, como es una Vespa de 150, una Vespa de esta es una Spring, que no era una Spring. Porque yo creo que era una 160GS, pero bueno, para el caso es lo mismo. Esas motos son como caprichosas, se diría, ¿eh? Porque es lo típico de que tú la tienes que inclinar para arrancar, no cierra bien el carburador, hay que andar, regularla muy fina. La moto andaba bien, pero tenía un problema en el arranque. El arranque, la verdad es que había que tener, tenía truco. Y, bueno, no, yo al final se lo encontré el truco y tal, y eso. Luego la puse estéticamente un poco más bonita, con unas pagatinas y tal. Y, bueno, la verdad es que quedó bastante bien. Y, bueno, al final se la acabé vendiendo a un señor de Avilés, creo que era. Que se habían caprichado con ella porque la moto era del 67 y él había nacido en el 67. Pero, bueno, yo según la vendí me daba la impresión de que no era una moto para él. Porque, porque eso, la Vespa es una moto bastante, bastante caprichosa. Luego sé que esa moto se vendió porque me lo dijeron, no sé, a raíz de alguien que vio los vídeos y tal. Me dijo, joder, pues no sabes que esta moto la he cambiado por no sé qué. Y entonces tuve, tuve esa Vespa también. Y, a ver, dejarme que piense, tuve otra Shadow de 7,5. Lo que pasa es que esa la compré precisamente a Chester, con el que fui a Polonia. Al final la moto le rompió la junta culata y se la intenté reparar y se la había comprado. Lo que pasa es que luego no lo conseguí, no lo conseguí por no saber, ¿eh? Y además fue una tontería, porque los tornillos cuando abres un motor hay que poner los nuevos. Y yo eso no lo sabía y la aproveché los mismos y entonces se me dieron de sí. Y, va, ahí ya me desesperé, dijo, me cago en la leche, no sé qué tal. Y, va, en total, la vendí en lo mismo que se la había pagado a Chester. Y esa moto a día de hoy está rodando porque al que se la vendí, más listo que yo, uno del Seat de Custom Club precisamente, pasó de arreglar el motor y le compró un motor. ¿Sabes? Le compró un motor por 300, 500 euros, le puso el motor, la adecuó estéticamente y ahí está, rodando de maravilla aquella moto. Sí, sí, esa moto anda todavía por ahí, muy bien. ¿Qué te digo yo? Y déjame hacer memoria. Me parece, me parece, que no he tenido más motos. No ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal. Bueno, al final, a mí las motos es una cosa que me encanta. A última hora he tenido más motos de las que son mías, porque lo que son motos mías, 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 considero con las que he viajado o con las que han tenido algo más, ¿no? Las otras, bueno, me ha sido, pues, por entretenerte, que siempre andas buscando motos, las ves baratas, las compras, si tienen algo se lo arreglas y luego lo vendes y ya está. Y sin más, ¿sabes? O sea, igual que, por ejemplo, la Africa Twin, yo creo que no la venderé, pues, hay otras, pues, que las compras sin intención de quedártelas realmente. Que, bueno, digo yo que la Africa no la venderé, me pica la nueva Africa, ¿eh? He visto que ya tienen lo del Android Moto, será, o Android Auto, yo que sé, en la moto de la Africa, y, jo, la verdad es que iba, esa moto me gusta, me gusta, lo que pasa es que me da rabia vender la mía. Y qué deciros, que nada más, yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, darle un like si es así, suscribiros al canal si aún no estáis suscritos, y, bueno, también dejaré en comentarios si os gustan este tipo de vídeos y queréis que haga más de anécdotas de Abuelo Cebolleta o lo que sea, ¿sabes? Al final, son vídeos provocados un poco por el confinamiento. Me he hecho una zona de Oviedo, sí, me he hecho como la cara oeste del municipio de Oviedo, que es donde puedo andar. Me quedaría, bueno, ahí se puede andar un poquito más en la sur y un poquito más por el otro lado, aunque lo que son las carreteras chulas, casi las anduve todas. Bueno, nada, que me lío, me lío y me enrollo la hostia. Nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy y venga, ¡a tope!